Si no estás autorizado, recuerda no operar tu dron sobre situaciones de emergencia, como incendios, rescate, entre otros. Tampoco lo haga cerca de otra aeronave, aeropuertos, áreas restringidas, sobre grupos de personas, actos públicos y estadios deportivos, ya que se podría poner en riesgo a la ciudadanía presente en cada una de estas situaciones.